Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa Rubia Margot Es divina, es hermosa, mangazo Es la reina de esta vecindad ¡Claro! ¿La más bella que ha pisado esta linda vecindad? Exactamente, es la clase de vecina que siempre había soñado tener Ayúdenme por favor, sí Dime mi amor, dime Estoy para servirle Ay, muchas gracias, qué amable Y ya sabe, cualquier cosita que se le ofrezca, estoy a sus órdenes Ay, gracias, sí, ¿verdad? Qué amable, qué lindos son todos ustedes en esta vecindad Estoy feliz de haber llegado aquí y conocerlos Todas las noches sueño con sus divinos ojos Ya, 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 amiguito, ya, tranquilo, por favor Pero es bonita Oh, sí, sí, claro Rubia Margot Hay algo que le quiero decir desde hace mucho tiempo Estoy enamorado de usted Ay, ya sé, ya sé, ya me di cuenta de todo Oh, ese debe ser la bestia Tiene un grado de bestia Habla como bestia Camina como bestia Sí, sí, seguro que es la bestia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a...? ¿Qué sucede? Todas las mujeres son iguales, todas Primero, amor, amor, amor Y después, sacazonaban Es cierto, este hombre es una bestia de verdad Y como seguramente nos están grabando con cámara escondida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a...? ¿Qué tal si cambio un poquito la historia Y despierto mi bestia, mi príncipe adorado, con un beso? Bueno, pero, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Ay, y también le doy un beso Gracias, muñeca Así es, mi bestia amada Está delicioso, ¿eh? ¡Uy, qué barbaridad! Prometí casarme lo más pronto posible Sí, por supuesto Ay, menos mal que llegué al hogar indicado Uno no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno, ¿no? Es cuestión de nacer con un cierto atractivo masculino Así es, amado mío Mi amor por ti es tan bestial como tú mismo La mujer es la cosa más hermosa del mundo ¡Silencio! Música ¡Acción! Entonces, en medio de la tormenta La bella y la bestia bailan un romántico vals Y después Se besan Rubia Margot Rubia Margot La bella y la bestia bailan un romántico vals